hola hola qué tal cómo están aquí karma otra vez quieren ganar 64.000 camas en dofu retro en cualquier servidor bueno sólo basta con ir a la posición 7 menos 18 en astur a un lado del mercadillo de los herreros y buscar entre todos los pergaminos de búsqueda de malhechores mucha del maldito específicamente era antiguamente un habitante del bosque maléfico era muy parecido por muy apreciado por sus talentos de arrancador de dientes un día cometió el patinazo de que se hallaría su destino aceptó curar a un yopuca a la que le dolía una muela aparentemente no era nada grave pero debería de saber que la única yopuca que frecuentaba aquella comarca era la guapa novia de blatt se percató de su horror pero ya era demasiado tarde la persona cuyo nombre no se puede pronunciar ya estaba en su casa esperando a ser curada entonces cundió el pánico en la mente de mucha y se equivocó de matarias fallando la anestesia se dio cuenta del error cuando la yopuca le puso la hoja de su espada debajo de la barbilla gritando blatt la simple idea de conocer a dar blatt le hizo abandonar el bosque y perder el juicio desde aquel funesto día mucha sigue arrancando dientes pero sin que nadie lo se lo pida resumiendo mucha el maldito está al sur del pueblo de pandala específicamente por a pandal agua al sur de pandala pandal agua toda esta zona que está en color azul en este momento porque es bonta ustedes saben que cambia de de alineación a cada rato toda esta zona estos cuadros esta posición de aquí es lo que pueden donde pueden buscar a mucha el maldito si es una zona muy grande y si es muy difícil encontrarlo pero si lo llegan a ver lo capturan teniendo ya la recompensa lo pueden perdón la misión pueden pedir la recompensa se busca por arrancamiento de dientes intempestivo condenado a ser encarcelado en astro por la extracción dental ilegal su captura solamente puede realizarse por aventureros muy experimentados eso quiere decir que mucho el maldito pide aproximadamente nivel 80 90 para poder reclamar esta misión recompensa una bolsa de más o menos 64 mil camas ponerse en busca de mujer maldito lo buscan en su libro de misiones en su lista de misiones y aquí lo tengo mujer maldito 64 mil camas están otros que son más más bajitos y hay otros más fuertes 33 mil camas 19 mil camas marcelo el wovil 25 mil camas en este caso veamos el maldito vine a revisar mis otros pejotas y vi que algunos no lo tenían por el nivel supongo y este ya lo cubre aquí bueno ya las agarré las misiones un pedazo de bellota mucho maldito rock rock y volumen etcétera aquí también los demás ya lo tiene aquí está 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 entonces procedemos a ir por mucha el maldito que se vende acá a mucha el maldito vamos por él y ahorita continuamos bueno hemos llegado con mucha el maldito simplemente hay que derrotar el mob y automáticamente lo tenemos algo así como capturado va a estar con nosotros en el siguiéndonos y sólo sería cuestión de llevarlo a la cárcel de astro y con eso podríamos cobrar la recompensa de 64 mil camas por lo general estos mobs no son no suelen ser difíciles a nivel 50 hay bulb y flores hay panda las pandas este borrachas y pandas banditas borrachas y pandas aguas borrachas no es muy difícil derrotar los nivel 40 50 podría fácilmente sólo hay que tener cuidado con esto es cuando son muchos entonces vamos a proceder no llego bueno mucho el maldito está en pandan la agua pero hay otros mobs que están en lugares más más pequeños de buscar en este caso de pandan la es un poco no difícil pero sí está un poco complicado creo que hay mapas un poco este como este alejados uno del otro o sea del lugar donde los personajes y los mobs entonces es tedioso es tardado es aburrido a veces pero se puede se puede con el que sí hay que tener cuidado es con Shatou Shuan ese mob que parece que es nivel 90 algo así y si es un poco poderoso no quiere decir que sea difícil imposible derrotarlo en niveles 60 70 80 pero sí me parece que pide nivel 90 para poder tomar la visión para poder leer el manuscrito en el el cartel de búsqueda entonces ese sería el único detalle pero fuera de ahí no hay gran problema si tienen varios personajes o si tienen amigos o traen un grupo pueden suelen derrotarlos fácilmente suelen derrotarlos fácilmente vamos a ver vamos a ver ah donde estoy ok 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 ah 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 eso también las resistencias pues no son muy altas son 30 por ciento de resistencia no es mucho pero sí es es molesto la verdad vamos a acá, guarda este, todo lo necesario tiene que llegar mucha mucha el maldito tiene debilidad y creo que con este terminamos una vez que hayamos terminado con el mob sea cual sea porque varía dependiendo con quien esté simplemente hay que ir a Astrup y en la cárcel vamos a entregar este monstruo mushel maldito, perlomino de afojador de escudos perlomino de pescador sangre de oni es un oni, en teoría es un oni entonces basta con ir a la cárcel de Astrup aquí pueden ver a mushel maldito es este sabe muy bueno el mob, el monstruo muy llamativo la verdad, me gusta mucho los oni si quieren, si quieren matar oni que también son escasos y son raros se encuentran en el laberinto de dark blood y como les decía, entonces solo basta ir a la cárcel de Astrup entregamos a mushel maldito y obtenemos la recompensa de 64 mil camas la cárcel de Astrup está a un lado del mercadillo de los guerreros cuando van entregando los demás bandidos ya me acordé, son bandidos se van acumulando dentro de la cárcel y ustedes los pueden ver su personaje con el que lo entregaron los pueden ver y así poder identificar cuáles ya tienen y cuáles no obviamente también en el libro de las misiones pueden revisar aquí mostrar misiones terminadas pueden revisar cuáles misiones ya tienen por ejemplo yo ya capturé a Ojiboles Carratero Peguila por casa Anopresto Tortasia y aquí simplemente bajan el calabozo y aquí lo entregan para reclamar sus 64 mil camas como pueden ver algunos personajes no tienen nada este es el primero otros personajes ya tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco aquí está Satoi Shuan hay que tener cuidado con Satoi Shuan hablan con el guardián y le entregan a Moshah el maldito una vez que le entregan a Moshah el maldito automáticamente ganan las 64 mil camas y la misión ha terminado espero que les haya gustado nos vemos hasta la próxima bye bye Satoi Shuan Satoi Shuan Satoi Shuan Satoi Shuan